NEMIAS MORILLO Y nada, estamos aquí NEMIAS, de recibir pocos minutos con los metros en la temporada anterior A recibir tantos minutos y subir tus números ¿Qué tanto lo valoras? Bueno, lo valoro mucho porque ya que lo había deseado desde que llegué a la liga En mi primer año como rugby con los metros Pienso que hice una buena participación Y pensé que en mi segundo año era que debí tener este año en mi segundo año Pero desafortunadamente no fue así Yo tenía un propósito de cómo hacer la cosa Y nada, le seguimos dando gracias a él por esta temporada que tuve ¿Te sentiste molesto en algún momento por no ser recibir esos minutos con los metros A sabiéndote que tú te habías identificado desde el primer año con el conjunto de Santiago? Molesto no, pero sí me cuestionaba De por qué no se me daba la oportunidad Quizá era porque yo necesitaba mejorar como jugador Entre otras cosas Pero como te digo, todo pasa por un propósito Y siempre dando la gracia a Dios por todo, por lo bueno y lo malo ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste en esta temporada? Bueno, aprendí a tener paciencia Y que Dios siempre tiene un propósito con uno O sea, que uno no se puede desesperar Uno siempre tiene que mantenerse ready Para todo lo que venga y para todos los obstáculos que la vida le presenta ¿Dispuesto a estar con los metros si te llaman para la temporada próxima? Exactamente, ellos tienen mis derechos Yo también soy un jugador Y esto es un negocio Si los metros deciden que yo debo volver a jugar con ellos Pues jugaré Porque yo me gusta jugar en la República Dominicana En la Liga Nacional Un mensaje a la fanaticada que sigue el baloncesto Y también a Nemeas Morillo Bueno, a la fanaticada que sigan apoyando el baloncesto nacional de RD Ahora viene la final Que le sigan dando seguimiento Y a los fanáticos míos Y que juegan baloncesto también Que tengan paciencia Porque Dios no desampara a sus hijos Gracias Nemeas y felicidades por el premio Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video